Derrocar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se ha convertido en un objetivo prioritario de Estados Unidos. Sin embargo, la anhelada caída no termina de producirse y ello podría precipitar distintas acciones, incluida la militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una opción militar posible, si necesaria. De todas las opciones, la preferida para derrocar a Venezuela pasaría por generar una revuelta popular gracias a la presión y el bloqueo internacional. La principal arma de esta acción es el hambre. Dado que este deseo no se ha convertido aún en realidad, una segunda posibilidad sería propiciar un golpe militar para derrocar a Maduro. Un golpe apoyado por una gran parte del ejército para colapsar el país de forma rápida y limpia. Una variable del golpe militar rápido podría ser una confrontación cívico-militar de diferente magnitud y duración, desde enfrentamientos de variable intensidad hasta una guerra civil, pues ello legitimaría la intervención militar e internacional en Venezuela en cualquiera de sus modalidades. La mencionada intervención militar sería la última opción. No descartada e incluso sugerida, tanto si ello se produce como consecuencia de un levantamiento popular, una confrontación armada o una guerra civil, como si ello deviene por una decisión instigada por los Estados Unidos. Para salvar al pueblo venezolano, claro está. Llegados a este punto, lo más deseable para Estados Unidos sería que una coalición de países latinoamericanos, liderados por Brasil, Colombia y o Argentina, intervinieran en el país. De esta forma, podrían alegar que nada han tenido que ver con la confrontación bélica. Una variante supondría que la coalición de países latinoamericanos estuviera acompañada por Estados Unidos y sus aliados, lo que aportaría mayor robustez militar. Esta operación se presentaría como una intervención internacional para salvar al pueblo venezolano. Finalmente, una intervención militar de Estados Unidos, seguramente con sus aliados y sin la participación de países latinoamericanos que se negaran a ello, sería la opción más arriesgada de todas, pues sería la más complicada de revestir de legitimidad y, por tanto, la que mayor desgaste interno y externo generaría tanto a Donald Trump como a los norteamericanos. Es difícil predecir qué sucederá en Venezuela, si ésta conseguirá soportar la presión o si finalmente caerá y de qué manera acontecerá. Pero no resulta en absoluto complejo atisbar que, pase lo que pase, son y serán los ciudadanos venezolanos, como antes los iraquíes, afganos, libios, sirios o yemeníes, los que sufrirán las consecuencias. ¡Gracias!